¿En qué consiste CES Novelda? Buenos días María, ¿en qué consiste CES Novelda? CES Novelda es una asociación que nos dedicamos al control de las colonias felinas de Novelda y también creemos que es importante concienciar a la ciudadanía de que las colonias de gatos callejeros deben ser controladas, deben ser respetadas y estamos aquí rodeados de gente animalista que esperamos que se acerque toda Novelda y un poco para concienciar y poder ayudar ¿Y qué tipo de actividades vais a hacer en este evento? Pues el evento está un poco centralizado en pintar unos contenedores de papel reciclado de reciclaje de papel y de plástico que los vamos a habilitar como refugios para los gatos callejeros dentro tendrán unos rascadores, vamos a poner las tolvas donde estarán el pienso y el agua y va a servir un poco de protección para los días de lluvia para evitar que nos quiten el pienso y los van a pintar, los van a decorar por fuera unos chicos de la asociación de lectores del cómic de Novelda que van a hacer unos graficis súper chulos para ver que también sea algo urbano, que queda chulo y que forme parte de lo que es el pueblo igual que las colonias de los gatos callejeros ¿Y por qué crees que es importante este tipo de eventos en una ciudad como Novelda? Porque creo que cada vez hay más gente que tiene concienciación de protección animal y porque estos eventos son necesarios para que muchas asociaciones podamos seguir continuando con nuestra labor tenemos que estar aquí para seguir recaudando un poquito de dinero difundiendo los gatitos o los perritos que hay para adoptar que todos necesitan un poco de ayuda y la verdad es que es un poco para que todo el pueblo se acerque gente de la provincia y pues para ayudar, para colaborar también Muy bien, y bueno, un último mensaje que quieras transmitir a la gente que te escucha Pues nada, que es la primera edición de Animalia que estamos súper nerviosos porque claro, no sabemos muy bien si va a salir todo bien, pero bueno, la gente está acercándose aunque sea prontito, sí que vemos ya que está viniendo la gente y nada, esperemos que no sea la primera edición, que sea la única edición que haya más ediciones en los próximos años y que cada vez venga más gente que se acerque todo el mundo, que colabore y que conozcan todas las asociaciones animalistas que hay Muchas gracias A vosotras Bueno, muy buenas, nos encontramos aquí en La Lorieta donde está realizando este festival Animalia es un festival que hemos anunciado en varias ocasiones y que se ha tenido que convocar diversas veces por culpa de las condiciones climatológicas que han sido complicadas algunos días en los que se había organizado pero hoy sí que podemos decir que se está realizando con normalidad y quiero decir que creo que con gran afluencia de público aquí en La Lorieta Como hemos comentado, este primer Animalia contiene charlas, stands de distintas asociaciones se van a hacer demostraciones de adiestramiento canino y un poco el concurso de fotografía y el plato principal creo yo de este día de hoy está detrás de nosotros y son estos refugios gatunos que se están realizando con contenedores de reciclaje que se han aprovechado y se han rellenado con distintos artilugios para que los gatos puedan rascarse las uñas para que puedan estar dentro y donde se les podrá poner comida y alimento para que pasen los meses de invierno Aparte, estos contenedores se están pintando y diseñando con distintos motivos por artistas locales y por mi parte, como digo, creo que está siendo un día maravilloso que la gente va a venir y está viniendo a estas actividades y que va a salir todo de maravilla Por lo que queda, agradecer tanto a quien lo ha organizado el Ayuntamiento, las distintas concejalías que lo han organizado la Asociación de Electores de Comité Novelda el Casal de la Juventud y claro, está CES Novelda que han sido los grandes precursores de este acto también a los distintos patrocinadores que nos ayudan en este tipo de actos como son Salvador Veterinario, Alex Segura Fotografía o Recicla Alicante que nos facilitan contenedores o dinero o distintos recursos para poder realizar estos actos en nuestra localidad y también, como no, agradecer a todos los participantes de los distintos stands de asociaciones relacionadas siempre con la defensa de los animales en nuestra localidad o localidades cercanas y que realizan todo este tipo de trabajos de una manera completamente desinteresada altruista y sin ganar nada a cambio y son ellos creo yo los grandes las personas que hacen esto diferente y que hacen que esto sirva adelante por lo dicho, nada desear que durante el largo del día sigan viniendo muchos ciudadanos que sea un día especial y que todo vaya de maravilla